Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Primera toma de contacto del nuevo alcalde de León con los representantes de la Cámara de Comercio. San Marcel ha acogido una reunión institucional donde el presidente de la Cámara ha puesto sobre la mesa el ofrecimiento a colaborar y ha pedido la colaboración del Ayuntamiento para seguir trabajando juntos de la mano. Supondrán seguir abriendo un camino importante para la ciudad en todo aquello que tiene que ver con nuestro sector empresarial y con la propia Cámara de Comercio y con las asociaciones empresariales que lógicamente se incluyen y están representadas. Javier Vega, por su parte, ha señalado asuntos importantes como el turismo, las ferias de empleo y de formación como puntos de partida de sugerencias y compromisos que espera mantener o mejorar con el equipo de José Antonio Díez. Nuestra insignia ya ha sido las ferias de empleo, entonces, bueno, yo creo que al alcalde no hay ni que planteárselo, es un convencido exactamente igual que nosotros de que las ferias de empleo son importantes, de que son un punto de encuentro, entonces, hombre, quizás esa sea la más específica pero que también la más consensuada. El alcalde también ha asegurado que replanteará el Ildefe para el que propone una actualización y modernizarse en materia formativa. Tiene una escasa poractividad hacia lo que está encaminado, creo que sigue teniendo un sobrecoste excesivo para al final el traslado que tiene hacia la ciudadanía y el fin cometido. Lo que sí define el Ildefe es su aportación como institución para la formación y el empleo. La reunión con la Cámara de Comercio ha abordado la línea de actuación entre instituciones y una colaboración que sirva como garantía de servicio a los leoneses y aplicar mejoras a la economía de la ciudad. Gracias. Gracias.